Vamos a agarrarnos a bailar un poco A mover la cadera como la loca al hombro La luna se engalana y se llena de ganas Se adueña de la noche, la viste de gala Y cantamos himnos que nos hacen perder el hablar Bailamos ritmos que nos hacen parar el tiempo Como átomos que unen cada gota de agua Que unidas hacen que nos evapore este momento Y un latido, un anime Una sola voz que cante Y al unísono propague Que el universo y el amor se expanden Que el universo y el amor se expanden Que el universo y el amor se expanden Vamos a agarrarnos a sentir que hay otros A mezclar armonías en un mismo tono Soñar no evitar que nos tilden de locos Somos estrellas empeñadas en brillarlo todo Y cantamos himnos que nos hacen perder el hablar Bailamos ritmos que nos hacen parar el tiempo Como átomos que nos hacen perder el tiempo Como átomos que unen cada gota de agua Que unidas hacen que nos evapore este momento Y un latido, un anime Una sola voz que cante Y al unísono propague Que el universo y el amor se expanden 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 Que el universo y el amor se expanden